Fórjense pues, pa' agarrar avión un rato Esa ramita de la que está en greña hay que irla destronchando Take it out then, al gallito ponle lumbre Con el humito que rebota en mi cabeza y guancho chavo a las nubes Hierve esta mágica ebredad pa' lo cenar Roles para andar todos parejos, pa' cargar hojitos de conejo Ay que raro le gustan los pulmones, dale por cuatro jalones Pa' quitar el E3, vamos a quemar marihuanita Que feliz me pone la motita Si lo verde es vida no hace daño, que no se le salga extraño Si me ven sonreír Prendiendo de la cuch, papá, con mi compa 27 Y game, game, po' Y hierve esta mágica ebredad pa' lo cenar Roles para andar todos parejos, pa' cargar hojitos de conejo Hay que darle gusto a los pulmones, dale por cuatro jalones Pa' quitar el E3, vamos a quemar marihuanita Que feliz me pone la motita Si lo verde es vida no hace daño, que no se le salga extraño Si me ven sonreír Y hierve esta mágica ebredad pa' lo cenar Y hierve esta mágica ebredad pa' lo cenar